¿No? Y ya, vamos para la quinta estrategia de la visión Moidi, que recomendamos en la visión Moidi para enfrentar los desafíos del 2021. La quinta es que hay que redefinir el rol de las organizaciones. Si algo demostró el COVID-19 es que desnudó la funcionalidad de todas las organizaciones. Y que todo esto nos obliga a cambiar la manera de criar para ofrecer una crianza de calidad, la manera de educar para ofrecer una educación de calidad, la manera de trabajar para prestar servicios de mayor calidad centrados en el desarrollo humano y la manera de vivir en comunidad. Porque sin ciudadanía, sin compromiso social, no vamos a poder funcionar en los tiempos dinámicos e inciertos que nos impone esta era digital. Entonces, el tema es absolutamente fascinante. Las organizaciones educativas pues tienen la misión de formar a las nuevas generaciones. Son agentes de cambio social y a la vez son instrumentos del sistema vigente. Por ello, el tema educativo es un tema absolutamente fascinante. Las escuelas hoy en día, igual que todos, tenemos que abrir las puertas, las ventanas y trabajar en red con las familias a las que prestamos servicios educativos, que queremos prestarles un servicio cinco estrellas y trabajar también en red con las organizaciones de educación no formal que se dan en la comunidad. Hay muchos aprendizajes esperados en los currículas de educación inicial, primaria y secundaria, que en realidad su logro se consolida en el equipo de deporte, en la clase de música, en la actividad recreativo cultural que ofrece la alcaldía. Y sin embargo, estos puentes no se construyen. Cada quien está metido en su cajón, así como cada especialista está enfascado en su especialidad y está mirando por un tubo estrecho realidades que son mucho más complejas y mucho más amplias. Por eso creemos que nuestra contribución al desafío del 2021 es someter como un papel de trabajo flexible nuestra visión de desarrollo humano para que lo adecúe a sus realidades. En este redefinirse el rol de las organizaciones educativas, como les decía, con toda la teleeducación, fue necesario compartir las estrategias, lo que hacían los papás, supieron qué hacían los padres en la escuela, las escuelas conocieron la funcionalidad y el apoyo que brindaban las familias y esto desnudó la funcionalidad de todo el mundo, pero también evidenció que tenemos que cambiar. Y ese cambio, en nuestra opinión, nos conduce a mantener un trabajo en equipo con la familia. Vimos escuelas que tenían un trabajo excelente, no solo enviando actividades, sino acompañando a los padres en la diversidad de sus hijos. Vimos otros donde lanzaban actividades masivas sin que se viese el proceso, sin que se animase a que tomaran un video de cuando el muchachito escribía para que el maestro pudiera evaluar el video. Vimos escuelas que solo hicieron actividades académicas, mientras vimos otras que celebraban cumpleaños. Vimos cómo los niños hacían reuniones extras para poder llenar lo que es más importante de la escuela, que es la parte efectiva y social. Y entonces hacían encuentros, no convocados por el colegio, para compartir esa parte social, que es la que cuando pasa la vida, es la que uno recuerda. Uno no recuerda qué aprendió, sino uno recuerda con quién compartió. Y anécdotas ricas cuando hacemos esos encuentros regresados. Entonces, esa parte social hay que rescatar. Tenemos que rescatar la parte de comunicación. La escuela no puede seguir trabajando aisladas, cada maestro no puede seguir trabajando en su aula independiente, sino tiene que formar parte, como está pautado, de un proyecto educativo integral comunitario, para lo cual tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo que los muchachos tienen que aprender y cómo lo hacen. En consecuencia, todo eso conduce a que se aterrice en la práctica un mandato educativo mundial que viene desde los años ochentas, pero que nunca no lo habíamos puesto en acción. Y ahora, con este cambio de rumbo, es una oportunidad de oro para ponerlo en acción. Y el mandato del UNESCO reza así, brindar una atención pedagógica integral con equidad y atención por la diversidad. Una atención pedagógica integral de calidad con equidad y atención por la diversidad. Esto estaba escrito en los documentos internacionales y, sin embargo, no lo vemos en la práctica. Entonces, el cambio de paradigma educativo se tiene que hacer realidad. Por eso, para mí, un año de paz y de esperanza. El 2021. La pandemia del 2020 rompió todos los esquemas. Desnudó la funcionalidad de las escuelas, las familias, las organizaciones y las alcaldías. Y ahora toca recomponernos y convertir la crisis en una oportunidad para hacer las cosas bien. El desafío, entonces, está en fortalecer el entorno socioeducativo que nos rodea. Que las escuelas de una misma localidad trabajen en red porque comparten las mismas poblaciones, las mismas diferencias culturales, muchas veces las mismas familias. Entonces, así como en la estrategia cuarta hablábamos de fortalecer el liderazgo de los padres, en esta estrategia quinta hablamos de fortalecer el liderazgo de los centros educativos y de la familia y de los gerentes en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Pues todas tienen un componente educativo. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando no solo de niños y jóvenes, estamos hablando de centros de educación superior, estamos hablando de la necesaria educación del adulto y del anciano para poder enfrentar los desafíos de la era tecnológica y del siglo XXI. Entonces, cerrando nuestra quinta estrategia, es que hay que redefinir el rol de las organizaciones educativas. En este tema los invito a que entren en Proda Vinci, donde yo hice una larga presentación sobre esto que puede enriquecer este apartado. Bueno, y ya para la próxima sesión, ya nos vamos a encontrar con nuestra sexta estrategia con la que termina el marco de referencia que queremos regalarles en este 2021. Gracias.